Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Vamos a iniciar, después de la presentación de la jornada, la primera ponencia. Como decía al principio, la estructura que le hemos dado a estas sesiones, estos dos días relacionados con derechos humanos y justidad climática, intentan abarcar lo que entendemos como los aspectos más relevantes, más importantes de las implicaciones y de las causas del cambio climático. Y no podíamos empezar de otra manera que hablando de las bases científicas. A mí siempre me gusta iniciar cualquier sesión hablando de cambio climático diciendo que es un problema científico, no es un problema político, económico o social, aunque obviamente tiene implicaciones políticas, económicas y sociales. Pero hay una base científica que no podemos nunca desdeñar. Lamentablemente, me parece que los científicos no hemos hecho todavía un buen papel en diseminar bien la ciencia del cambio climático, porque en la opinión pública yo sigo percibiendo un debate que en el mundo científico me parece que no existe. Y creo que la gente de la calle, vamos a decir, tiende a percibir una discusión científica que no es exactamente correcta. Entonces, creo que la base de las distintas consecuencias o impactos que estamos ya observando en el cambio climático y, eventualmente, de los remedios que necesitamos para abordar este problema, ha de estar siempre basada en lo que estamos observando. Los fenómenos científicos que observamos, las causas científicas que conocemos, con los niveles de incertidumbre que obviamente existen. Por eso, le digo, nos parecía muy importante empezar estas sesiones con un experto que nos presentara de una manera asequible, entendiendo que la mayor parte de las personas que están aquí no tienen por qué ser especialistas en esta cuestión, de una manera asequible, con un lenguaje que entendamos todos cuáles son, digamos, las principales causas y posibles impactos del cambio climático. Mi experiencia personal, al menos, es que sobre esta cuestión sigue habiendo, como digo, bastantes deficiencias y bastantes malentendidos que, de alguna manera, vician la discusión y que, de alguna manera, también previenen tomar decisiones más estrictas, de mayor ambición sobre esta cuestión. Le estaba comentando esta mañana a Fidel, y perdonan que cuente una cosa un poco personal, sobre un vídeo que colgué en Cambio Climático, en una jornada TEDx que interviene hace algún tiempo, en donde la mayor parte de los comentarios eran insultándome directamente, asumiendo que soy un sinvergüenza, que me estoy inventando los datos y que estoy ganando no se sabe cuánto dinero por hablar de esta cuestión. Y creo que la única razón científica que daba a uno de los que intervenían, según ustedes que Internet a veces es el refugio de todas las frustraciones, es decir, que había un premio Nobel que criticaba todo esto, no decía qué premio Nobel ni dónde lo decía, pero, bueno, en fin, este era todo el debate científico sobre una cuestión. Claro, cuando estamos hablando de un programa de tanto calado, que tiene tantas implicaciones en tantos sectores de la sociedad, pues es muy frívolo dedicarse a discutir de esa manera. Entonces, bueno, insisto, perdonen un poco la introducción que estoy haciendo, que igual tendría que haberme la obviado, pero creo que podría ser interesante, por lo menos, poner esto en contexto. Como digo, hemos invitado a una persona que lleva muchos años trabajando sobre esta cuestión, Fidel González Rouco, es profesor de física en la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en la elaboración de algunos de los informes previos del Panel Internacional de Cambio Climático, él empezó trabajando en modelos climáticos aplicados a entender el clima del pasado. Aquí, como en otras cuestiones, entender el pasado nos ayuda a entender el futuro, y obviamente el ajuste de esos modelos climáticos a lo que hemos observado en el pasado nos ayuda a ver cómo de buenos son para el futuro. Ha sido coordinador de uno de esos grandes programas internacionales, que precisamente se orienta a medición, al análisis de los cambios climáticos pasados, y coordina un grupo de investigación sobre paleoclima y cambios climáticos en esa universidad. Le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, y seguro que el planteamiento que va a hacer nos va a dar muchas luces sobre la base científica de esta cuestión. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, Emilio. ¿Puedo probar el micro del bolsillo? ¿Qué tal así? ¿Así qué tal? ¿Se escucha bien? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación. Enhorabuena a la Fundación y a las autoridades por el desarrollo de este tipo de actividades que consideramos tan necesarias para intentar difundir información fiable, científica, contrastada sobre el cambio climático, información que pueda servir a la sociedad para tomar decisiones, aspecto que hemos estado discutiendo hoy, no es tarea fácil. Posiblemente el cambio climático sea el reto, yo diría es el reto más importante al que se enfrenta la sociedad de hoy en día. Es el nudo gordiano en donde convergen problemas económicos, retos demográficos, políticos. Se hablaba en esta mesa hace unos minutos de migraciones. Todo aquello que podemos entender como un reto del presente está vinculado, de una forma o de otra, acceso a la comida, al agua, en las regiones desfavorecidas, está vinculado al problema del cambio climático, ¿verdad? Muchas gracias a Emilio por esta invitación, por esta oportunidad y doy paso a la presentación. Si no tiene inconveniente me gustaría levantarme y podré entonces apuntar mejor para ir desarrollando la presentación. Hoy me gustaría, se escucha bien así, el micrófono funciona, me gustaría compartir con ustedes una visión amplia en la temática de cómo se piensa en cambio climático, cómo entendemos desde un punto de vista científico el cambio climático. Desde mi punto de vista, contrariamente a otros problemas en donde la intuición es un consejero más difícil, si hablamos de física de partículas, si hablamos de relatividad, si hablamos de otros problemas físicos, seguramente no tenemos una intuición muy desarrollada al respecto. Sin embargo, si hablamos sobre meteorología o cambio climático, todos tenemos una experiencia personal y una percepción que no necesariamente es buena consejera. Hemos oído hablar en el pasado, no funciona, pero parece que la voz sirve. ¿Mejor? Muchas gracias. Siempre hemos oído, seguramente todos en algún momento, hablar de que ha habido cambios climáticos en el pasado y la Tierra no va a desaparecer por eso. Ese tipo de argumentos no arrojan una forma de pensar clara, respecto al tema. No nos sirven para pensar en el problema actual. Y hoy intentaré empezar por ahí para colocar un marco científico del problema en donde podemos ver o intentaré presentarles, compartir con ustedes, cuál es la visión actual sobre el cambio climático. Me gustaría pasar por estos puntos, poder enseñarles que ha habido otros cambios climáticos y que eso es compatible, el clima es una realidad en constante cambio, pero es compatible con que ahora mismo, en la evolución del sistema, sea la de un cambio climático que está producido por las actividades humanas. ¿Cómo sabemos que ese cambio climático está producido por las actividades humanas y qué implicaciones tiene? El de hoy en día. ¿Podemos describirlo? ¿Podemos modelizarlo matemáticamente? Y en ese caso, ¿podemos proporcionar información científica que sirva a las autoridades para tomar decisiones basadas en un conocimiento claro de la situación? ¿Hasta qué punto esa información es útil no sólo para proporcionarnos una visión de la evolución climática del pasado, sino que tenemos confianza y seguridad en cuáles van a ser los cambios que van a ocurrir en las próximas décadas, dependiendo de las decisiones que tomemos? Finalmente, ¿de qué forma esas decisiones y la evolución del sistema climático se vinculan con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Por qué pensar en cambio climático es una forma de pensar en ética? ¿Por qué pensar en cambio climático es una forma de reflexionar sobre cómo es la sociedad hoy en día y qué margen tenemos para, desde un punto de vista científico, sin entrar en muchos juicios de valor y no, desde luego, por mi parte, éticos en esta charla, pero intentando conectar con eso, ¿por qué pensar en cambio climático nos lleva directamente a discutir sobre objetivos de desarrollo sostenible? Entonces, para hacer esto, lo que me gustaría, lo que suelo hacer con frecuencia es un pequeño recorrido, un pequeño viaje sobre algunos momentos que considero icónicos, históricamente icónicos, podría haber elegido otros, pero que nos colocan en una perspectiva temporal, ¿cuándo somos? No quiénes somos, quiénes también, pero cuándo empezamos a ser y por qué pensar en cambio climático tiene sentido también desde una perspectiva antropocéntrica, si es que pudiese tener sentido desde alguna que no fuera esa. Voy a empezar por ahí, y la primera imagen que me gusta enseñar es esta, voy a enseñar muchas gráficas, no hay que ir mucho a los detalles de las gráficas, y voy a intentar acompañar todo lo posible para fijarnos en los detalles importantes y que eso sea sencillo, en mi experiencia no suele ser problemático, pero una gráfica que habla por sí misma es esta pintura rupestre, enseñaré alguna más, no sé si desde el fondo la distinguen, a veces me gusta jugar con el público en qué distinguen aquí, qué se puede percibir. Unos pingüinos, por extraño que parezca, uno frente al otro, y esos son lo que yo llamaría pingüinos sapiens, están pintados por el Homo sapiens, en un momento en donde el Neandertal estaba ya recluido a la zona de Cádiz, Huelva, y en donde sapiens estaba ya distribuido por toda esta parte del planeta, y estas pinturas se pueden observar hoy en día, hay publicaciones, por aquí dejo las publicaciones de donde salen las gráficas o las imágenes, si alguien tiene interés en acceder a este material, ningún problema después, ¿verdad? Entonces, estas pinturas están en esta cueva, es una cueva que hoy en día está al sur de Marsella, se llama la Cueva Cósquer, la estructura vertical de la cueva es esta que ven aquí, y hoy en día, para poder entrar en la cueva, hay que bucear hasta 36 metros de profundidad. Entonces, el pingüino nos cuenta una historia muy clara. Hace 27.000 años, porque están datadas en esa fecha, un poquito antes de lo que llamamos el último máximo glaciar, el último momento de máxima extensión del hielo en el planeta, en la última glaciación, había sapiens que pintaban pingüinos porque se daban dos condiciones necesarias. Una, que había pingüinos en la región, el ecosistema obviamente alude a unas condiciones medioambientales muy diferentes a las de hoy en día, ¿verdad? y otra porque la entrada de esta cueva está a 36 metros bajo el nivel del mar, el nivel del mar estaba mucho más bajo. Luego, ha habido cambios climáticos en el pasado y veremos alguno más. Y una secuencia muy característica de cambios climáticos regulares es esta que dibujo aquí. No hay que ir mucho a los detalles porque, si se fijan, todas las gráficas son muy parecidas. Esto es, desde el presente, en el cero, hasta hace casi un millón de años. Y son datos, son observaciones que podemos sacar de testigos de hielo marino, de testigos de hielo en los polos. Hacia el pasado tenemos una secuencia regular de variaciones que son muy similares en el nivel del mar, en la temperatura de diferentes regiones del globo, estas tres, esta es la temperatura tropical, temperatura de la Antártida, en diferentes partes del globo la variación de temperatura global es muy similar y las variaciones de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Luego entraré un poco más en eso. Pero el pingüino nos dice que, sin pensar mucho en los detalles, temperatura, dióxido de carbono y nivel del mar en el pasado oscilaban, bailaban al unísono, cambiaban en equilibrio. Eso hoy sabemos, podemos entender por qué es. Sabemos que ha habido momentos en el pasado en donde estas curvas en las que no voy a entrar, que representan la cantidad de energía que viene del Sol, por la posición orbital del planeta hay un momento en donde llega más energía en verano de la que es necesaria para fundir la nieve que cae en invierno. Cuando eso ocurre, toda la nieve que cae en invierno en el balance, simplificando, tiende a desaparecer y tenemos un retroceso de la criosfera, de los hielos, en las montañas, en los glaciares, en las zonas polares. Cuando ese proceso empieza, y eso obedece a los llamados ciclos de Milankovic, que responde a cambios en la posición orbital del planeta en cientos de miles de años, por lo tanto, en escalas temporales muy largas, cuando eso ocurre, tenemos que los hielos, aquí está hace 20.000 años, aquí temperaturas muy bajas, los hielos en el planeta retroceden, al retroceder los hielos, el albedo, llamamos así el color de la Tierra, la Tierra es menos blanca, hay menos hielo, se refleja, por lo tanto, menos energía del Sol, entra más energía del Sol en el planeta, el mundo se calienta, aumenta la temperatura del planeta, en un planeta más cálido, el océano es menos capaz de retirar CO2 de la atmósfera, aumenta el CO2 en la atmósfera, y en cuanto hay un fenómeno de disparo como esto, procesos de retroalimentación hacen que la temperatura, los gases de efecto invernadero aquí, y el nivel del mar, al irse fundiendo el hielo y aumentar la temperatura, todos estos varíen al unísono. Si nos vamos al último periodo interglacial, el Eemian, hace 120.000 años, tenemos un clima similar al de hoy, todo esto ha ocurrido de forma natural, de algún modo similar. Durante un millón de años, las concentraciones, en partes por millón, Vicente, nuestra conversación, a lo largo de ese millón de años, variaban entre 200 y 280. Un millón de años hacia atrás son valores medidos. Hoy en día, desde hace cuatro años, esta línea verde, le he puesto una flecha para arriba, la veremos después, está en 400 partes por millón. Y ese salto lo hemos dado en 150 años. Eso quiere decir que estamos cambiando este equilibrio y que podemos pensar si esto es un sistema en equilibrio acoplado en donde la química de la atmósfera, la temperatura, la criosfera y el nivel del mar varían al unísono, si cambiamos la composición química de la atmósfera, luego abundaré un poco más en el porqué, lo que podemos esperar es cambios en consecuencia, como ha habido siempre, en la temperatura y el nivel del mar. Luego, ha habido cambios climáticos siempre, pero el Homo sapiens empezó a pintar como cazador, recolector, hace quizás cientos de miles de años, hace 30.000 años, nos deja esta gráfica que nos enseña un poco sobre el balance, el equilibrio entre temperatura, criosfera, nivel del mar, y gases de efecto invernadero, pero este Homo sapiens no es un hombre agrícola, no es una sociedad. Vive en grupos y no podemos decir que este cambio climático, que seguro que les impactó y al que se tuvieron que adaptar, tuviese la misma dimensión hace 20.000 años que en la sociedad actual. Luego, plantear el problema del cambio climático es imposible hacerlo desde una perspectiva que no sea antropocéntrica, desde la perspectiva de pensar en el Quienes Somos Ahora. El Quienes Somos Ahora empieza hace 11.000 años con el desarrollo de la agricultura. Para algunos de ustedes quizás les suene la película del paciente inglés, el libro de Mijaíl Ondiatié, esta es La cueva de los nadadores, esto es esta zona entre Libia y Egipto, en donde tenemos pinturas rupestres de un mundo más agrícola, más ganadero, con abundancia de agua. De forma natural, aunque aquí hoy en día podemos explicar que también como consecuencia de los cambios en las prácticas agrícolas y ganaderas, esta región del globo, al igual que otras, no es el único ejemplo, sufrió cambios a lo largo de los últimos 10.000 años. Y allí no éramos el Homo industrial, empezábamos a ser el hombre agrícola. El Sapiens, desde su entrada en el escenario, en cada nuevo sitio al que ha llegado ha tenido un impacto, con el desarrollo tecnológico de cada momento. El de ahora es particularmente avanzado, obviamente. Si me vengo a hace solo mil años, tenemos uno de los ejemplos que a mí me gusta decir, es un ejemplo del último siglo, he dicho mil años, sí, de la sensibilidad del hombre al cambio climático. Esto que vemos aquí, por si alguno lo conoce, me gusta mucho enseñarlo, son restos arqueológicos de esta zona del suroeste, la zona de las cuatro esquinas, se juntan cuatro estrados en el suroeste de Estados Unidos y lo que tenemos son restos de la cultura de los Anasazi, los indios pueblo, los antecesores de los indios de las películas del oeste, ¿verdad? Y esto es Mesa Verde, el palacio del acantilado, aquí hay gente visitando, por si quieren tener un poco una idea de tamaño. Y lo que tenemos aquí es una gráfica de la evolución de la disponibilidad de agua. Cuanto más marrón, es un índice de sequía. Viene de dendrochronología y cuanto más marrón, tenemos más incidencia de sequía, desde el siglo X hasta el siglo XIV. Simplemente pinta, es una foto de la evolución de esa sociedad y en la línea azul, en verde, tenemos menos incidencia de sequía o menos marrón y la línea azul indica el número de restos arqueológicos correspondiente a cada periodo en esos 400 años. Cuando retrocede la sequía, seguro que sin poner una gráfica, todo el mundo diría pues se desarrolla la población porque cultivan aquí arriba, tienen para comer y por lo tanto hay un crecimiento poblacional y un desarrollo de esa sociedad, ¿verdad? Aquí ya éramos sociedad y cuando no tenemos agua hay conflicto social y hay migraciones, no hace falta irse a mil años atrás. Podemos ver las migraciones y el conflicto social como si fueran producidas por algo extraño que viene esencialmente de lo político, pero si tenemos acceso al agua y a la comida todo es un poco más fácil. Eventualmente, siempre digo a los alumnos, pues si no había agua ni había comida, te peleabas con el vecino, te lo comías y cuando ya esa situación había llegado a un punto de no retorno, la cultura desaparece y es esencialmente lo que pasó. Esta zona de aquí sufrió sequías, se les llaman en el ambiente científico mega sequías y es la misma zona del Dust Bowl, es la misma zona de la sequía de principios del siglo XX que trajo la gran crisis económica global empezando en Estados Unidos. La sequía de principios del siglo XX, la sequía que conocemos como del Dust Bowl era, no voy a decir ridícula, pero mucho menor en intensidad que las que se vivieron a finales del primer milenio. Luego, primera pregunta, hay zonas del globo que no están, hay zonas del globo que no están, no es que no estén adaptadas o preparadas para el cambio climático, es que no están adaptadas o preparadas para la variabilidad climática, es que hay zonas en donde la incidencia de los fenómenos extremos, la construcción, la disponibilidad de recursos y la prevención de la población incluso es muy escasa para las condiciones que se darían sin un cambio climático. Si nos seguimos moviendo hacia el siglo XX, esta es una imagen que muestra un poco de océano, me gusta por eso, y relata las primeras visitas a Norteamérica de las comunidades de Escandinavia, los vikingos, la saga de Erick el Rojo en el siglo IX, en el siglo X, en el siglo VIII, hacia Islandia, hacia el norte de Gran Bretaña, llegaron también al Mediterráneo, hacia Groenlandia y finalmente hacia Terranova y el Labrador. Estas zonas marrones tienen restos arqueológicos de esa expansión a finales del primer milenio y esto es una crónica de un cura en Groenlandia escribiéndose con colegas en Escandinavia y en donde le decían en el siglo XIV las antiguas rutas, las rutas que utilizábamos para llegar a Terranova, a Labrador y a Groenlandia van quedando cada vez abandonadas porque navegaban esta gente cerca de la costa en donde hay hielo marino, los icebergs, y en donde cada vez era más peligroso porque estaba enfriándose el clima, estaba transitándose a un clima más frío, cada vez era más peligroso llegar a estas zonas, estas zonas quedaron abandonadas, se olvidó la presencia del norte de Europa en Norteamérica en los siglos XIII-XIV, claro, antes de Cristóbal Colón y eso dio paso a una época más fría que impactó en estas sociedades en ese sentido. Luego, a lo largo de todo el Somos Agrícola y a lo largo de todo el Homo Sapiens navegante, obviamente hemos sido siempre sensibles a las condiciones climáticas, eso es un hecho que nos traslada lecciones también para el presente, en el sentido que decía en la imagen anterior. Si nos vamos a algún museo y vemos pinturas flamencas del siglo XIII o XIV, entendemos que hay una época más fría, luego no solamente tenemos cambios en milenios o en decenas de miles de años, glaciaciones, sino que pasamos también aquí en escalas seculares, en unos pocos siglos, a un clima más frío, es el caso, esto son pinturas típicas de los Países Bajos en donde en invierno prácticamente teníamos muchísimos lagos helados y se celebraban eventos, las ferias, la vida diaria ocurría en paisajes que hoy en día ya no podemos ver. Eso es un hecho y lo relato como tal para traer esa memoria colectiva de un clima cambiante en el pasado. A partir del siglo XIX tenemos un desarrollo industrial y con ese desarrollo industrial algo de lo que podemos discutir a continuación. A partir del siglo XVIII, esto es una imagen, alguien hablaba de glaciares hoy, es una imagen de un glaciar en pinturas hasta fotografías, siempre más o menos tomada la imagen desde el mismo sitio, hay muchísimas imágenes en la red de este tipo en donde vemos el retroceso de este glaciar y eso es una historia común no a todos los glaciares del mundo pero porque luego les enseñaré la mayor parte de los glaciares del volumen de hielo en la criosfera disminuye, en algunos casos crece pero la masa total de glaciar desde hace dos siglos aproximadamente está en retroceso. Luego pasamos a otro periodo de temperaturas más altas y todavía aunque lo he hecho al principio no hablo de cambio climático no hablo de la acción del hombre simplemente estoy diciendo hay diferentes estados de equilibrio en el clima existen variaciones climáticas y la pregunta es por qué. El primero que se preguntó eso no fue hace 20 años ni 30 el por qué el clima de la tierra se comportaba como podían ver en algunos registros geológicos las primeras preguntas vienen de Fourier y ahí venía relacionado con varios problemas entre otros con el cálculo de la edad de la tierra pero en ese caso al menos se podía ya calcular claramente cuál debería de ser la temperatura que tendría un planeta sin atmósfera y ellos llegaban a la conclusión de que debería de ser un planeta congelado en aproximadamente menos 20 menos 18 grados centígrados entendieron que la atmósfera permite un estado climático como el que conocemos ahora permite que sea un planeta de temperaturas más altas y eso debe de ser por algo que comentaremos enseguida a finales del siglo XIX como le digo a mis alumnos con los ordenadores de finales del siglo XIX este señor es Dante Arrhenius que trabajaba en la relación entre la energía solar y la radiación electromagnética y el dióxido de carbono no sólo la solar sino también la energía de onda larga terrestre calculó con los ordenadores de la época que si se duplicase el CO2 a finales del XIX la temperatura de la Tierra debería de aumentar del orden de 5 a 6 grados y tenía razón si quieres saber más detalles y saber cuánto en el Mediterráneo o en España o qué pasa con la precipitación tienes que esperar a que a mediados de los siglos a mediados de la década de los 40 50 empiecen a aparecer los primeros ordenadores pero sin ordenadores porque esta cuenta se basa en física sólida uno puede entender que el estado de equilibrio radiativo del planeta las temperaturas de un planeta en unas determinadas condiciones de composición química deberían de ser 5 o 6 grados superiores desde entonces hasta ahora ha habido muchos cambios tecnológicos científicos y el conocimiento ha avanzado un montón pero la ciencia básica física de decir cómo debe de responder un planeta cuando sube los gases de efecto invernadero te lo dice un pingüino hace 27.000 años pues dice igual que la temperatura igual que el nivel del mar y si aumentan los gases de efecto invernadero la temperatura y el nivel del mar van a hacer lo propio esto hasta finales del 19 pero iba a emitirse mucho CO2 iba a cambiar mucho las temperaturas y van a pasar muchas cosas desde finales del 19 hasta ahora ¿qué ha ocurrido desde entonces? esto serían las preguntas ¿cómo ha cambiado el sistema climático desde esta fecha? ¿cuál es la influencia de las actividades humanas en ese sistema climático? ¿qué papel tenemos nosotros? si lo podemos explicar ¿qué podemos decir de lo que va a pasar en el futuro? si tenemos argumentos para explicar lo que ha estado ocurriendo ¿entonces qué? y si podemos decir entonces ¿qué? si podemos explicar qué es lo que va a ocurrir en el futuro ¿qué margen tenemos? ¿podemos tener acción climática? ¿podemos tomar decisiones que favorezcan una trayectoria u otra? ¿puede la ciencia informar sobre eso? primero vamos a esa parte de decir cómo ha cambiado el sistema desde mediados del siglo XIX y voy a hablar de observaciones no de conjeturas ni de discusiones no voy a hablar de discrepancias científicas las temperaturas a lo largo del siglo XX esto es 1850 y esto es el presente casi 2013 estas son las temperaturas globales del planeta diferentes instituciones dan distintos resultados como ven el acuerdo entre diferentes instituciones es muy grande todo el mundo está de acuerdo en que las temperaturas del planeta han subido aproximadamente un grado en un siglo y pico eso no se somete a discusión no ha sido un aumento de temperatura constante en algunas épocas ha aumentado mucho en otras épocas uno diría que hasta ha disminuido y en otras épocas pues también ha aumentado ha estado estable luego las temperaturas a lo largo del siglo XX no están sometidas a una discusión democrática de opiniones han aumentado punto la temperatura del planeta hasta hace unas pocas semanas la he actualizado aquí son observaciones de NASA Geese en Nueva York todo el mundo las puede pillar en la web todas las gráficas que tengo aquí son del IPCC o de instituciones similares son las mismas temperaturas que ven aquí solo hasta anteayer como el que dice nada nuevo que añadir respecto a esto ni se espera uno puede decir bueno y la tierra y el mar como evolucionan a lo largo de ese periodo obviamente en rojo las temperaturas de los continentes han subido más y las temperaturas del océano también han subido pero menos la capacidad calorífica del océano es distinta a la de la tierra luego el tiempo de respuesta de una superficie con agua va a ser siempre más lenta es termodinámica se entiende bien y la firma los principales cambios a lo largo de este periodo son muy similares en la parte de tierra y en la parte de océano solo que tiende a tener menos tendencia menos variaciones la parte de océano luego nadie discute esto en realidad los cambios a lo largo del siglo XX indican rojo aumento de temperatura en todo el planeta menos en algunas regiones como aquí en el océano en donde por la dinámica oceánica entendemos porque ahí no está subiendo la temperatura pero en general el cambio es global y donde decimos un aumento de un grado para un siglo en algunas regiones eso supone aproximadamente tres grados en otras regiones del océano pues un poco menos me gusta enseñar este vídeo porque así respiro y porque el vídeo es mucho más elocuente que lo que yo pueda decir es un vídeo de observaciones no es una película no es una simulación la parte en azul indica anomalías negativas es decir más frío que el promedio del siglo XX y la parte de colores cálidos indica está la escala la izquierda aunque se ve mal indica por encima del valor del promedio del siglo XX por lo tanto cuanto más rojo más caliente este vídeo empieza en el finales del XIX 1880 y va de 5 en 5 años 1880 a 1884 1885 hasta 1890 y ahí va estamos en aproximadamente estamos en aproximadamente 1940 1950 vemos un clima más frío como corresponde comparativamente a la primera parte del siglo XX nos movemos 1980 ahora 1990 el año 2000 año 2008 2010 hasta ahora son observaciones luego veremos la pinta que tienen las simulaciones pero se trata de poner sobre la mesa que no es interesante discutir esto es interesante tenerlo como una referencia para entender cómo ha evolucionado el sistema precipitación en el sistema cuál es la evolución de otras variables porque en realidad lo que podemos aprender es que cuando cuando existe un cambio climático lo que ocurre en el sistema es que hay un cambio energético entra más energía en el sistema lo veremos enseguida y lo que ocurre en ese caso es que lo que primero reacciona es la temperatura pero otras variables deberían de hacer cosas consistentes con lo que hace la temperatura en el caso de la precipitación en una atmósfera más cálida cabe más agua si uno se va al baño se ducha aumenta la temperatura de la sala y lo que tenemos es más agua en el ambiente y eso ocurre en la tierra tienes más agua en el ambiente el transporte de agua en la atmósfera aumenta y lo que vemos es esto se llama reducción de riesgos laborales o algo así muchas gracias entonces lo que vemos es tendencias de la precipitación a lo largo del siglo XX en este caso es desde mediados del siglo XX porque la precipitación a principios se medía en pocos sitios ¿verdad? y lo que vemos en azul es aumento de precipitación en rojo marrón disminución de precipitación luego en general si nos planteamos para entenderlo bien en el Atlántico Norte lo que vemos es que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI ha llovido más en el norte de Europa y el transporte de humedad lo voy a frasear así con cuidado sin entrar en los detalles el transporte de humedad hacia el Mediterráneo ha disminuido es decir en donde normalmente llueve más como estas zonas del este de Estados Unidos estas zonas del norte de Europa ha llovido más de lo normal y en donde normalmente llueve menos está lloviendo menos o el transporte de agua es menor tenemos más agua en la atmósfera podemos verlo en otras variables repartida con un sesgo hacia donde normalmente llega más agua a esa atmósfera temperaturas en la superficie del mar son indicativas de varias cosas una de un aumento de energía del océano si el océano se calienta la energía almacenada en el océano aumenta y como si fuese un metal el océano el agua se dilata no se nota en un vaso pero en una columna de agua oceánica muy profunda esa expansión térmica se contabiliza por milímetros finalmente por centímetros ¿verdad? luego la primera causante del aumento del nivel del mar no es realmente la fusión del hielo sino que es la expansión por el aumento de temperatura la fusión del hielo contribuye adicionalmente al aumento de temperatura hay muchas incertidumbres como ven no sabemos decir en 1950 cuál era exactamente la cantidad de energía que teníamos en las capas superiores del océano pero sabemos decir que en relación con hoy con total significación era mucho menos no sabemos si era esto menos o todo esto menos pero sabemos que era mucho menos podemos contabilizar que al menos el océano se ha estado calentando ha estado aumentando esa energía y esto son observaciones del nivel del mar a lo largo del siglo XX no hace falta si quisieran apostar dónde colocarías la curva en el año 2020 esta es casi una línea recta estamos en este tramo de la evolución repito son observaciones de subida del nivel del mar en milímetros no es proyecciones de lo que podría ocurrir en el futuro el nivel del mar con una mayor regularidad que la temperatura lleva subiendo desde principios del siglo XX podría centrarme en la criosfera ¿verdad? Erick el rojo el hielo marino la respuesta del océano el hielo marino en el Atlántico Norte en la segunda mitad del siglo XX ha ido disminuyendo sistemáticamente las preguntas actuales son ¿cuándo desaparecerá totalmente en verano? esa es la pregunta interesante no si lo va a hacer y la pérdida de volumen glaciar en glaciares continentales en Groenlandia en Antártida no todos los glaciares pierden masa porque el balance final de masa depende de la precipitación y la temperatura si aumenta la temperatura pero llueve más y el rango de temperatura es el apropiado puedes ganar masa y ocurre en algunos glaciares de la Antártida pero la pérdida de volumen glaciar y su contribución a nivel del mar es clara no tenemos que ir a los detalles de las gráficas si uno no está acostumbrado a ver gráficas no hay que ir a ver los detalles que son difíciles de interpretar porque lo que importa es ver que todas las variables tienen la misma dirección del cambio porque la temperatura es solamente una variable más que indica que el sistema está aumentando su energía ¿por qué? pues por lo que decía Fourier ¿qué es lo que hace que el planeta en vez de tener una temperatura de menos 18 grados centígrados esté en 15 grados centígrados aproximadamente? y entendieron que eso era el efecto invernadero al tener una capa de gases sobre el planeta lo que tenemos es que la radiación del sol es transparente algunos de esos gases son transparentes a la radiación solar pero no la radiación terrestre todos sabemos por ejemplo que el ozono es importante para el ultravioleta el ultravioleta viene del sol y si la capa de ozono se debilita tenemos más radiación solar que nos llega cuando estamos en la playa o en nuestras actividades en la superficie de la tierra ¿verdad? luego hay moléculas de tamaño pequeño como el ozono que son vitales para parar radiación de tamaño pequeño longitud de onda pequeña como ocurre con la radiación ultravioleta la tierra está más fría que el sol y emite radiación de tamaño grande lo que llamamos onda larga como lo de la radio la onda larga que emite la tierra de radiación esa onda larga rebota en los componentes químicos de la atmósfera las moléculas de dióxido de carbono tienen un tamaño mayor que el ozono son transparentes o actúan de forma transparente a la onda corta que viene del sol pero interaccionan con la radiación de la tierra luego al poner una atmósfera es como el que coloca una manta o un invernadero que deja pasar la radiación solar pero que interacciona con la radiación terrestre cuanta más concentración de dióxido de carbono metano óxido de nitrógeno vapor de agua haya en la atmósfera lo que tenemos es que el rebote de la radiación desde la tierra es mayor gracias a ese rebote tenemos vida en la tierra tenemos una temperatura que es más alta que la que tendría el planeta es en la atmósfera pero cuanta más gases de efecto invernadero tengamos obviamente intensificaremos este efecto el exponente extremo sería Venus con esa atmósfera tan densa que tiene temperaturas de 300-400 grados en superficie esa no es nuestra referencia realista pero el proceso físico es comparable ¿cómo han cambiado la composición química de la atmósfera a lo largo del siglo XX? bueno estas son las emisiones de carbón comentábamos hoy si vemos la demanda energética sigue esta misma curva emisiones de carbón emisiones de petróleo asociadas al gas y a la industria del cemento fundamentalmente generan a lo largo del siglo XX esta curva esta curva de desarrollo económico industrial porque necesitamos esa energía como especie para crecer ¿verdad? esas emisiones de carbón se reparten aquí en azul entre el océano el verde en la tierra y el azul claro en la atmósfera no todo el carbón que llega a la atmósfera se queda ahí pero el que llega a la atmósfera llega para quedarse después de disipar una parte hacia el océano y hacia la tierra este que se queda en la atmósfera comentaré después se queda durante siglos eso significa que desde la revolución industrial en este caso la fecha de referencia que hay en esta gráfica es 1750 es una gráfica con detalles pero muy fácil de leer la aportación a la energía que entra en el sistema esto es un cero aquí en este eje lo que ven ustedes a la derecha es energía que entra en caja y lo que ven a la izquierda es energía que se pierde desde 1750 el factor que más ha contribuido al aumento de energía en el planeta es precisamente este del aumento o la intensificación del efecto invernadero la cantidad de dióxido de carbono y su crecimiento a lo largo del siglo XX ha traído un aumento en energía en este caso sería potencia ¿verdad? el forjamiento radiactivo de dos vatios metro cuadrado para los que ese tipo de lenguaje le sirva y para los que no vemos que otros gases de efecto invernadero el dióxido de carbono y algunos otros componentes han producido mucha más energía entrante que energía saliente la energía saliente viene de los aerosoles y de la reflexión por productos de la contaminación que también ocurre el balance total es de un aumento neto de energía y radiancia solar la energía solar a lo largo de este periodo casi no ha cambiado podríamos ver las gráficas y son gráficas en donde en las últimas décadas de hecho la actividad solar ha disminuido luego el factor contribuyente que puede realmente gestionar un aumento de la temperatura son las emisiones de carbón y cómo podemos demostrar eso cómo sabemos que es así bueno tenemos las observaciones de carbón de carbono en la atmósfera en este caso de dióxido de carbono y podemos ver si con esto matemáticamente podemos explicar igual que hacía Renius el aumento de temperatura a lo largo del siglo XX estas son las emisiones las concentraciones de carbón en la tierra esto es Mauna Loa un observatorio en Hawái desde 1950 hasta casi el presente lo que vemos aquí es la variación de lo que yo llamo el planeta respirando verdad la vegetación en el hemisferio norte sobre todo produciendo un ciclo anual y una tendencia continuada que tiene que ver con las emisiones de carbón a la atmósfera de las actividades humanas ¿es esto relevante para el cambio climático? no lo sabemos todavía pero hoy en día si lo fuera estamos desde si se acuerdan del pingüino en 280 ppm empezamos en 270 280 y 1850 estamos ahora en 400 en esta gráfica por comparación estos son los últimos 60 millones de años estos son los últimos 3 millones de años este de aquí es el último millón de años estos 400 están por encima de todo lo que ha pasado en el último millón de años y hay que irse como que a 3 4 millones atrás de años en donde alteraciones geomorfológicas cambiaban la concentración del dióxido de carbón a la atmósfera luego estamos bien por encima de todo lo que ha ocurrido desde antes de ser sapiens ¿cómo razonamos sobre esto? bueno pues tenemos modelos climáticos esos modelos climáticos describen el comportamiento de los fluidos de la atmósfera del océano no son modelos estadísticos son ecuaciones físicas que describen la dinámica de la atmósfera del océano de la criosfera incluso de la litosfera y ahí obviamente ya no son fluidos y esos modelos nos permiten hacer simulaciones lo más parecido a un modelo climático es un modelo meteorológico y esos modelos meteorológicos representan la parte atmosférica solamente para lo que sirve para hoy podemos ver esta gráfica e interpretarla de una forma muy sencilla lo que vemos aquí son las temperaturas del planeta que habíamos visto antes y lo que vemos aquí en negro es la misma la misma curva aquí diferentes instituciones aquí una de esas curvas que son virtualmente iguales en negro a lo largo del siglo XX y lo que vemos a colores por abajo son muchas simulaciones con modelos climáticos que promediadas me permiten ver cuál es la respuesta del sistema si en esos modelos cambio la cantidad de energía en la tierra que obedece solo a la actividad solar y volcánica lo que llamamos los forzamientos naturales sin la acción del hombre si hacemos eso podemos entender que algunas partes del siglo XX eran más frías podemos entender por ejemplo aquí que hubiesen esperado temperaturas más frías y de hecho se obtuvieron en la época del Pinatubo o asociadas a otros volcanes a lo largo del siglo XX la actividad solar aumentó un poco en la década de los 20, 30, 40 y se ve un poco cierta tendencia de aumento aquí pero cualquier parecido entre la realidad y los modelos es aquí difícil de sostener lo que tienen estos modelos es cambios en la energía asociados a los factores naturales solar y volcanes si tengo en cuenta la actividad asociada a las emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles en negro vuelvo a tener las observaciones de la temperatura real y lo que me dan los modelos es esta trayectoria que tenemos aquí en rojo en azul no voy a entrar en todo ese fondo amarillo que hay detrás que es lo que nos da solidez a que esa coincidencia es fiable luego con la dinámica de los fluidos con la física del sistema podemos explicar qué ha estado ocurriendo a lo largo del siglo XX y podemos explicar que algunas cosas como el pinatubo en 1991 o algunos otros volcanes en esta época explicaron un enfriamiento transitorio a lo largo de unos cuantos años pero que estas tendencias y la mayor parte del aumento de temperatura desde 1950 se deben a las actividades humanas eso no es discutible ni interesante hacerlo de hecho una de las aportaciones del último IPCC es ver eso no a escala global sino a escala regional si uno mira en morado ¿verdad? esta gráfica de aquí la curva morada nos dice para las temperaturas en Europa para África para la energía almacenada en el océano que es importante para el nivel del mar para la energía almacenada en el Pacífico Norte en fin para el hielo marino por aquí tendríamos el hielo marino en el Atlántico aquí el hielo marino en el Ártico para diferente tipo de variables en distintas zonas del planeta nos dice la parte morada que sería esperable solamente por los cambios naturales la parte negra es la curva de las observaciones disponibles de esa variable temperatura hielo marino en fin lo que sea temperatura aquí en Asia en distintas zonas y la parte rosa nos dice qué sería esperable si tenemos en cuenta las actividades humanas y es difícil encontrar un sitio en donde lo morado explique lo negro en todos los casos tenemos que ir a las actividades humanas para explicar los cambios que se están observando en distintas partes del planeta luego no solamente el aumento de temperatura sino la evolución del sistema que estamos observando a lo largo de las últimas décadas no cada tormenta o cada dana no digo eso sino la evolución general del sistema obedece a las actividades humanas qué ocurrirá en el futuro voy a intentar converger en esos cinco minutos qué ocurrirá en el futuro pues eso ya depende de cuánto emitamos ¿verdad? entonces lo que se hace con eso es establecer escenarios de riesgo dices puedo si estos son las emisiones a lo largo del siglo XX puedo seguir emitiendo en el siglo XXI al mismo ritmo o puedo reducir las emisiones en diferentes grados si quiero limitar la amplitud de los cambios que vengan en el futuro dependiendo de cuánto emita voy a tener una respuesta del sistema ya me lo decía el pingüino si cambio la química de la atmósfera la respuesta de temperatura y todo lo que viene después será algo consistente con eso si lo escribo en energía tengo esto para los próximos siglos tampoco puedo tener unas emisiones mucho más altas que lo que corresponde a esta trayectoria porque los recursos de petróleo y carbón no son ilimitados ni están técnicamente tan accesibles pero según vaya por trayectorias como esta que se corresponde con el acuerdo de París de mayor limitación trayectorias intermedias de una cierta mitigación o siguiendo con lo que llevo tendré una respuesta normal consecuente del sistema ¿cuál es esta? bueno podemos ver la respuesta espacial o la respuesta temporal empiezo por esta si seguimos como hasta ahora más o menos en el escenario más intenso a finales del siglo XXI tenemos del orden de 4 o 5 grados de aumento global de temperatura lo que decía Reynius a finales del siglo XIX no es ninguna sorpresa si seguimos por el escenario de París que significa reducciones importantes podríamos limitarlo entre grado y medio y dos grados si eso se vuelve importante espacialmente hasta la primera mitad del siglo XXI no hay cambios muy grandes la tierra se calienta más tenemos amplificación polar porque retrocede el hielo en esas zonas y el océano se calienta menos y si me voy a la segunda mitad del siglo XXI ahí es en donde realmente puedo tener diferencias muy grandes en donde en el escenario peor esos 5 grados en promedio me llevarían en algunas regiones a aumentos de 9, 10, 11 grados local, regionalmente los mismos modelos que me explican bien la evolución de todo lo que ha estado ocurriendo hasta ahora precipitación no me voy a entretener ¿verdad? por el tiempo pero todos los modelos en cualesquiera de los escenarios dicen lo mismo si nos fijamos aquí en el Atlántico Norte para resumir normalmente más precipitación porque un sistema más cálido mueve más agua como lo que decíamos de la ducha y se espera que llueva más dicen los modelos en donde más llueve y en zonas en donde típicamente llueve menos lo que tenemos es menos transporte de humedad exactamente lo que estaban diciendo antes las observaciones si nos vamos al nivel del mar esto son observaciones y esto ya son simulaciones de futuro pero no hace falta tampoco arriesgarse mucho para decir que en la tendencia actual la tendencia de aumento a nivel del mar va a ser esta la parte interesante está en si se puede modular el limitar ese aumento a 80 centímetros un metro aproximadamente o mucho más hielo marino en el ártico todo es consistente porque en el fondo lo que tengo es un aumento de energía en el sistema nos podemos preguntar ¿qué tal lo hacían los modelos del IPCC de 1990? bueno pues si pensamos los informes del IPCC de 1990 aquí está la fecha 1995 2001 empieza a haber más proyecciones de futuro ¿verdad? y las observaciones la línea roja representa observaciones en donde se ha quitado la influencia de la variabilidad interna por si hace falta luego lo podemos discutir pero a priori no es necesario las proyecciones de futuro pensad que estas proyecciones se hacían cuando todavía todo esto no se había medido estábamos a principios de los 90 las proyecciones de futuro de principios de los 90 de mediados de los 90 y de principios de los 2000 casan perfectamente en el abanico e infertidumbre que daban los modelos en aquella época luego no solo explicamos el pasado sino que además las proyecciones que en algún momento se hicieron del futuro no han sido refutadas sino bien al contrario son consistentes con la evolución del sistema ¿qué ocurriría para terminar en el futuro y si vamos a objetivos de desarrollo sostenible? esto es una simulación en donde le damos al botón y las concentraciones de gases de efecto invernadero se mantienen constantes o incluso las emisiones se ponen a cero y en ese caso lo que ocurre es que la temperatura no disminuye esto son varios siglos la temperatura disminuye poco se mantiene constante durante los próximos siglos porque las emisiones de gases de efecto invernadero permanecen en el sistema en ese sentido el proceso es irreversible no puedo en unas pocas décadas llevar el sistema a las condiciones del siglo XIX si aumento la energía en varios niveles como lo estoy haciendo aquí amarillo naranja rojo proporcionalmente asociado a las emisiones emito un amarillo emito otra cantidad emito otra cantidad más las concentraciones se van acumulando paulatinamente y la respuesta de la temperatura se va acumulando de forma proporcional luego lo que ocurre en el futuro no solo depende de lo que ocurre en el futuro sino que depende de todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora eso trae un mensaje de compromiso y de irreversibilidad en el sistema de tal forma que si calculamos la cantidad de dióxido de carbono emitido desde principios de la era industrial hasta ahora hasta 2010 2015 esto que tenemos aquí son datos reales el cambio de temperatura es proporcional para el que sepa leer una gráfica de proporcionalidad una recta para las emisiones de carbón hasta 500 picogramos de carbón que tenemos aquí la respuesta de temperatura es de un grado y eso es lo que ha ocurrido y lo que nos dicen los modelos es que si nos mantenemos en el acuerdo de París la respuesta del sistema estará entre un grado y medio dos grados aproximadamente si eso se lleva a ejecutar pero tendríamos que limitar las emisiones a este nivel si no limitas las emisiones ahora sino que sigues emitiendo a este ritmo habrás llegado a este nivel antes de 2050 y no tendrás ya este margen el siguiente objetivo que te tienes que plantear es limitar el cambio de temperatura a 3 a 4 a 5 grados es ese hecho de que el cambio de temperatura depende de las emisiones integradas desde el pasado lo que nos pone en la tesitura de tomar decisiones si se cree que es importante en este momento porque si seguimos emitiendo la respuesta de temperatura será proporcional a esas emisiones y el margen que tendremos será menor ¿se quiere limitar a un grado y medio a dos grados? bueno pues para limitarlo a un grado y medio esto serían emisiones netas de CO2 desde el año 2010 habría que seguir esta trayectoria poner las emisiones a cero en 2050 con todas las dificultades que eso entraña y con todo el reto que eso supone para poder llegar a limitar entonces la temperatura a un grado y medio a finales del siglo XXI tenemos lo que se llama overshooting aún haciendo eso las temperaturas suben es esta banda gris suben por encima del grado y medio y luego se limitan se establecen en ese límite de un grado y medio a finales del siglo XXI luego técnicamente puede hacerse técnicamente las emisiones se pueden reducir existe la tecnología el reto es concertar esa evolución tecnológica y eso puede ser quizás materia de debate y la dificultad que eso supone es también materia legal ¿verdad? tiene que haber derecho escrito sobre estas cosas pero es técnicamente viable por lo menos la ciencia está en la posición de informar que si esta es la trayectoria los mismos modelos que sirven para explicar lo que ha estado ocurriendo a lo largo del siglo XX y XXI te dicen que entonces limitas el aumento de temperatura en un nivel de grado y medio es eso importante para terminar bueno pues hay una diferencia entre un grado y medio y dos grados si pensamos en términos de olas de calor el aumento de olas de calor a escala global pasa con un grado y medio de 14% a un 37% de aumento luego un grado y medio y dos grados no son lo mismo si pensamos en hielo marino en el ártico la disminución de hielo marino en el ártico es 10 veces más en dos grados que en un grado y medio si pensamos en nivel del mar no hay mucha diferencia no todo es en nivel del mar entre un escenario y otro va a hacer más o menos lo mismo y podemos explicar por qué y si pensamos en especies de vertebrados plantas insectos estamos en el doble o tres veces más de destrucción de la biodiversidad si estamos en dos grados que en un grado y medio luego la motivación para hacer esos escenarios está clara y la toma de decisiones y las complicaciones relacionadas obviamente es una discusión a partir de ahí ecosistemas permafrost crop yields producción agrícola la verdad estamos en dos tres veces dos coma tres veces peor en dos grados que en uno arrecifes de coral por ecosistemas destrucción completa en dos grados no completa en un grado y medio luego se mire donde se mire en el sistema pesquerías dos veces peor la intensidad con la que le dejemos evolucionar este cambio climático afecta al acceso a la comida al acceso al agua al acceso a la calidad medioambiental afecta si los formulamos en esa dirección a derechos humanos básicos de desarrollo personal y social no los voy a leer no los voy a comentar todos por cuestiones de tiempo pero los primeros van en la dirección de decir la ciencia objetivamente ha explicado que ha estado ocurriendo hasta ahora y ha demostrado que tiene las herramientas para explicar cual es la evolución del sistema en función de las emisiones que hagamos no hay discusión interesante en eso esto que contaba Emilio de que hay demasiado ruido a veces ambiental de los medios de comunicación es algo que no ocurre en los artículos científicos y la discusión interesante está en los artículos científicos y el acuerdo de porcentajes no se produce en la ciencia democráticamente sino demostrando con modelos y observaciones cual ha sido la evolución del sistema no es una cuestión de opinión ni entre los científicos tampoco luego objetivos de desarrollo sostenible vinculados por lo tanto a las medidas de adaptación y mitigación de la agenda 2030 una sola palabra para decir que todas las instituciones tienen un papel nuestras universidades tienen un papel en la consecución de esos objetivos en difusión del conocimiento en ser lo más ejemplares éticamente incluso posibles en demostrar que se pueden hacer cambios o en si es menester y es interesante hacer cambios en la sociedad orientados a la mitigación y a la adaptación creo que no solo las universidades y el ejemplo de este acto o creo que este acto es un ejemplo de una dirección de esa labor de pasar información veraz a la sociedad y hay una responsabilidad por parte de todos en que lo que llegue a la sociedad sea información veraz la ciencia no es una cuestión de creencias no es si creo o no en el cambio climático sino de poder demostrar igual que en otras facetas de la ciencia si podemos entender la evolución del sistema físico y hasta este punto se ha podido hacer muchas gracias por la paciencia muchas gracias tenemos 15 minutos para preguntas si alguien quiere comentar algo buenas tardes en primer lugar le quería felicitar por su exposición que para los que no somos del ámbito científico es el resultado muy clarificador le quería preguntar sobre una cuestión a la que a veces saluden los científicos que sería el punto de no retorno en esos sistemas si nos podría hablar un poco de esa cuestión en relación con el aumento de las temperaturas gracias muchas gracias por las palabras amables y por la pregunta verdad el punto de no retorno está en esta presentación claramente en un sitio pero no solamente podemos hablar de puntos de no retorno a escala global se habla de puntos de no retorno en sistemas y ecosistemas que tienen irreversibilidad para alguien que le suenen conceptos en físicas histéresis eso quiere decir que cuando pasas un determinado nivel no puedes volver a las condiciones inmediatamente anteriores de ese sistema porque el sistema no funciona de manera lineal entonces un sitio para leer ese tipo de comportamiento en estas gráficas es este que comentaba cada punto de esta gráfica cada punto de la gráfica de las temperaturas representa un punto de no retorno porque siendo estas las temperaturas en 2010 respecto a 1890 o 1950 no puedes volver a ese estado inicial tienes que esperar varios siglos milenios a que desaparezcan a que bajen de forma natural las concentraciones de CO2 si es que eso fuese a ocurrir para poder retornar a las condiciones de temperatura de precipitación de nivel del mar de ese momento luego a escala global el sistema es irreversible desde un punto de vista de querer fijar el aumento de temperatura en un nivel pongamos por caso de grado y medio porque nos han llamado mucho la atención los impactos asociados a grado y uno dice no, no que sea un grado y medio por favor que no sean dos grados el punto de no retorno asociado a esa idea que usted comenta sería el que hayamos emitido hasta este nivel de aproximadamente 600-700 entendiendo que estamos en poco menos de 500 en este momento una vez que has emitido ese poco margen que te queda ya no te puedes permitir el pensar en que el aumento de temperatura esté limitado a un grado y medio en promedio y con algo de banda de incertidumbre tu próximo objetivo si lo quieres limitar sería irte a 2 o a 3 grados luego en este caso la idea del punto de no retorno lo establece la cantidad de emisiones y de ahí podemos leer regionalmente podemos ir al caso no me voy a extender mucho pero ni poco podemos ir al caso del hielo marino ¿verdad? asociado a las emisiones una vez que desaparece hielo marino en el Ártico volver a eso requiere retomar las concentraciones de gases de efecto invernadero y va a pasar mucho tiempo antes de que eso sea posible a veces se habla de puntos de no retorno relacionados con otro tipo de cuestiones como la pervivencia de ecosistemas el Amazonas por ejemplo el permafrost en las zonas de suelo congelado por ejemplo en Eurasia en donde hay gran cantidad de metano almacenado en el momento en donde las temperaturas pasan un nivel el sistema es irreversible la emisión de gases de efecto invernadero almacenados ahí naturalmente se potencia y no lo puedes parar no sé si con eso yo también quería agradecer la presentación que me ha parecido magistral con tan bien llevada tan didáctica con tantas evidencias científicas presentadas de una forma gradual me pregunta era más en la línea del título de esta presentación que eran también las consecuencias éticas del cambio climático también vinculado con el título del Congreso de Justicia Climática porque parece que estas emisiones del aumento de dióxido de carbono en la atmósfera sobre todo proceden de países desarrollados en el hemisferio norte y afecta sobre todo tengo entendido a países tropicales Ecuador en el hemisferio sur pero esto también se habla de esta falta de justicia que están sufriendo más los que no han producido este aumento de temperatura global este aumento de gases en efecto invernadero que producen el cambio climático entonces un poco voy a saber su opinión y si también nos puede aportar algo relacionado justo que ahora está en la pantalla los ODS pues cómo pueden generar que un poco podemos intuir pues como más hambre o más pobreza como estos cambios meteorológicos bruscos o más tormentas tropicales más intensas más frecuentes más desertización puede generar en muchas zonas pues menos recursos naturales por tanto más pobreza ¿no? bueno no sé si nos puede aportar algo en esta línea gracias sí muchas gracias por la pregunta yo creo no soy la persona de la sala más autorizada para poder hablar de ética y mucho menos de derecho lo digo por respeto a los ponentes que vengan después y es uno de los intereses de estar aquí para escuchar también yo esas ponencias pero esto no es una forma de reubrir la pregunta viene al contrario es una forma de plantearme en una respuesta humilde en la que objetivamente no como una opinión lo que sí se puede decir desde la ciencia y recomendaría por ejemplo la lectura del último informe de grado y medio del año pasado el informe especial del IPCC lo que sí se puede decir desde el punto de vista científico es que si no se toma acción contra el cambio climático en adaptación y en mitigación eso socava la posibilidad de éxito en conseguir los objetivos de la Agenda 2030 y si no recuerdo mal ese era exactamente el enunciado de la frase se socava la posibilidad de éxito la consecución de sus objetivos eso quiere decir que las medidas que hay que tomar para luchar contra el cambio climático solapan constructivamente con las medidas que hay que tomar para conseguir el desarrollo de la Agenda 2030 acceso a agua acceso a comida acceso a salud las olas de calor no solamente en las zonas menos desarrolladas del planeta solo que hay con más intensidad si uno ve cualquier documental sobre plásticos aunque eso es cambio global no es cambio climático en Asia o ve cualquier documental sobre la situación de la contaminación y la calidad atmosférica en ciudades en China pues uno entiende que hay un problema medioambiental mucho más amplio ahí entonces ponerle cota a ese problema manejar ese problema tiene que ver con las mismas medidas que hay que tomar para manejar el problema de la intensificación del efecto invernadero y el cambio climático en sí mismo entonces trabajar cambio climático significa trabajar objetivos de desarrollo sostenible trabajar eso en términos de información en términos de educación en términos de desarrollo tecnológico en ambos casos tener acción para adaptar o mitigar en cambio climático significa tomar acción que solapa con la dirección de los cambios necesarios para la consecución de la agenda 2030 ir en la otra dirección significa menos derechos en esos sentidos Hola yo también le felicito por su ponencia porque eso ha sido muy didáctica y en mi caso que soy de letras absolutamente pues bueno he entendido creo que bastantes cosas bueno solamente le quería hacer una pregunta y es que ¿qué considera usted? ¿qué medida sería urgentísima tomar? ¿o cómo se podría articular la reducción de gases de efecto invernadero que supongo que es la más importante porque ha dicho que lo del nivel del mar está tiene como un retraso ¿no? y está todo relacionado a temperatura nivel del mar etcétera pero ¿qué medida sería la que se le ocurra a usted así como más importante o de más fácil ejecución? Muchas gracias por las palabras me temo que la respuesta no va a estar a la altura de las expectativas y explico por qué lo que se puede decir con total claridad es que lo que es necesario hacer para conseguir una limitación del aumento de temperatura y del comportamiento de las otras variables es limitar las emisiones aparte como el cambio está en marcha nos tenemos que adaptar pero usted me ha preguntado cómo hacer para que eso no siga ¿verdad? entonces para limitar las emisiones los ejercicios con modelos climáticos en donde se introduce un cambio energético asociado a esas emisiones que representa cuánto carbón entra en el sistema nos dicen que las temperaturas y las observadas son estas y fíjense cómo las reproducen a lo largo del siglo XX y XXI las temperaturas estimadas a lo largo de lo que queda del siglo XXI seguirían aproximadamente esta banda pueden seguir esas otras bandas dependiendo de que lo que no sea dióxido de carbono no se limite tanto de que haya variaciones en esa decisión sin embargo mi respuesta no puede ser del todo satisfactoria porque el tema se vuelve dramáticamente interesante y ahí la discusión que tenemos a la hora de la comida también para poder llevar esas medidas a cabo donde está la dificultad es precisamente en limitar las emisiones porque el mundo tal y como lo conocemos nuestro modelo económico nuestro modelo social nuestra forma de vivir y la forma en la que es distinta de vivir en Europa que en otras zonas más desfavorecidas y las diferencias de acceso a la tecnología y a los recursos aquí con respecto a otras zonas del planeta no hacen que esa toma de decisiones como podemos ver en los medios sea fácil entonces la respuesta es fácil insultantemente fácil es limitar las emisiones pero donde está la dificultad es en hacer eso en poder desarrollar eso precisamente no obstante yo lo pondría desde otro punto de vista también uno es un problema pero también es una oportunidad y no en un sentido de filosofía asiática del problema la crisis y la oportunidad es una oportunidad porque el cambio tecnológico y energético necesario que hace falta va a ocurrir está ocurriendo ya y los cambios tecnológicos no son lineales les invito a pensar en el primer teléfono PDA el iPhone en 2008 y échense la mano al bolsillo al bolso saquen el teléfono y veamos a ver quién tiene otra cosa de tecnología que no sea precisamente eso en este momento en mucho menos de 10 años eso ha llegado a todos los bolsillos y podemos pensar en otros desarrollos tecnológicos que no son lineales para el transporte por ejemplo las fábricas de coches están pensando ponía ese ejemplo hace un rato en coches autoconducidos autodirigidos en 2030 esa es su fecha de objetivo y podemos pensar que el parque se va a renovar casi completamente de aquí a entonces con coches eléctricos quién va a tener un gasoil o un gasolina en ese momento o un gas pues posiblemente casi nadie sin embargo hay otras medidas que no van a ocurrir de forma tan natural ocurrirán también porque el acceso al petróleo al carbón y al gas no es ilimitado luego esa transición tecnológica y energética va a ocurrir la cuestión es cuándo y si lo podemos favorecer con la suficiente rapidez si es que queremos hacerlo porque hacerlo supone que hay zonas en donde la industria que depende de la producción de petróleo o de carbón van a verse deprimidas y no se les da solución un plan B ¿verdad? entonces ahí es donde el debate se vuelve tristemente interesante si si me permite añadir un comentario también que no se trata únicamente digamos de de cambiar nuestro modelo de energético sino también como primera medida de ahorrar y ser más eficientes un simple dato es que haciendo cosas no demasiado exóticas ahorraríamos un 20% de la energía que utilizamos que eso es lo que producen las centrales nucleares en este país o sea que es una cuestión también de cómo adaptarnos en nuestro modo de vida tenemos tiempo para una o dos preguntitas porque hay que hacer un pequeño descanso adelante Sí muchísimas gracias también por la presentación y al hilo de respuesta a la anterior pregunta lo que yo he entendido es que se desecha porque no sé esto es evidentemente obvio ¿no? yo también soy de letras no lo entiendo pero hemos partido de la premisa que las emisiones de CO2 de infecto invernadero no son reversibles acumulan en la atmósfera digamos por milenios y esto es así es decir entonces no habría ninguna solución porque claro si estamos diciendo que la solución es muy sencilla pero que la reducción de emisiones tiene otras componentes circunstanciales que entendemos complejos y no vamos a detallar aquí porque solo con tocar la industria automovilística tenemos suficiente para saber de qué estamos hablando a nivel de peso económico político en nuestro mundo yo me planteo si y tenemos que dejarlo a que se eliminen o desaparezcan estas fuentes energéticas como el petróleo o el carbón nos ponemos en aquella gráfica en donde nos hemos puesto en que nos pasamos de una fecha donde ya el 1, 1 y medio 2 entonces no hay ninguna solución científica a yo que sé filtrar al tema de esas emisiones no reversibles atmosféricamente hablando muchas gracias por la pregunta punto 1 volver a la situación de principios del siglo XX o de finales del siglo XX no es posible ese tipo de reversibilidad no existe tal como apunta punto 2 hay medidas tecnológicas que permiten retirar CO2 de la atmósfera es lo que llamamos geoingeniería y en esa gráfica se cuenta con ello dentro de toda la tecnología necesaria para reducir emisiones está lo que llaman también las emisiones negativas es decir que eres capaz de retirar carbón de la atmósfera con la tecnología que tienes que nunca va a alcanzar una escala global como para compensar a las otras pero que ayudará a lo largo de las próximas décadas podría ayudar a alcanzar ese objetivo de emisiones cero en 2050 no significa que en 2050 no emitas nada significa que entre lo que emites y lo que retiras el balance no sé si con eso me temo que tenemos que parar aquí si no nos importa podéis continuar con Fidel en el pequeño descanso vamos a tener un café en la tercera planta en la tercera planta tenemos 15 minutitos y a las 6 continuamos con la siguiente intervención pero bueno Fidel va a estar aquí los dos días así que ahí lo tienen a su disposición con la tercera planta